Desayunos informales, son las 9.22 de la mañana. Y seguimos adelante con el tema de la interpelación ayer en la Cámara de Diputados al Ministro de Defensa, Javier García, por la compra de los dos aviones Hércules. Recién hablábamos con el miembro interpelante, el diputado Gerardo Núñez, del Frente Amplio del Partido Comunista. Ahora ya recibimos en nuestros estudios al Ministro García, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Ministro, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Buena jornada para todos. Bueno, igualmente, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Un placer tenerlo con nosotros. Quiero comenzar preguntándole con qué impresiones se fue ayer de la interpelación de las explicaciones que usted brindó, del resultado de la instancia. Usted también señalaba que no solo tuvo el apoyo de la coalición, sino también del PERI. ¿Cómo vio que se desarrolló la interpelación y las explicaciones que le pidieron? Primero, fui a una instancia parlamentaria a la que hay que desdramatizar. Las interpelaciones son parte de un recurso que está en la esencia del funcionamiento democrático, es el control de la oposición al oficialismo. Bueno, usted tiene una experiencia como parlamentario muy amplia. Yo en 20 años nunca interpelé, pero llamé decenas de veces a comisiones. ¿Cómo se me va a erizar la piel por una interpelación? Pero hizo notar especialmente que nunca interpeló. Porque recurrí a otros mecanismos, pero no quiere decir que el mecanismo sea, obviamente, legítimo y válido. Yo fui ayer no solo porque es una obligación, sino porque tengo convicción republicana y creo en los controles de la oposición al gobierno. Yo dije ayer, yo necesito controles. Es mucho mejor que me controlen. No es que le dé más tranquilidad solo a la oposición, me da más tranquilidad a mí. Mire que desde Artigas para acá lo único que da garantías es el contrato. Usted dice eso ahora. La edad de los hombres es compleja. Entonces tenemos que curarnos en salud. Usted dice eso ahora, pero por ejemplo la vicepresidenta el otro día cuestionó un uso excesivo, dijo, de las interpelaciones para desgastar al gobierno. Que por cierto era algo que también en su momento, anteriormente criticaba el Frente Amplio cuando era gobierno, a la oposición cuando interpelaron. Y es legítimo lo que dijo Beatriz, porque estamos en papeles diferentes. Beatriz es vicepresidenta y senadora, digamos, pero es la vicepresidenta, la presidenta de la Asamblea General y yo soy ministro. Entonces estamos expuestos a controles diferentes. Mi posición como ministro es someterme porque lo impone la Constitución y porque creo en el mecanismo. Y lo otro que decías tú recién, ¿cómo salí? Con la satisfacción de... Bueno, esto que está acá es el informe del Tribunal de Cuentas. Lo traje porque visualmente pesa. Y jurídicamente pesa muchísimo más. Y este proceso se podía hacer pasar por un congreso de razonadores magnéticos. Usted pone a todos los razonadores magnéticos... Tomora fue el Uruguay en fila. Así hace pasar este proceso y es cristalino de toda cristalinidad. Así que yo iba a una interpretación que sabía que las cosas estaban perfectamente bien hechas. Pero aparte, por si no alcanzara, estaba esto que es el Tribunal de Cuentas. Al que a veces no se le da ninguna... Bueno, pero es importante. Para algo está. No es decir, el Tribunal para algo está. Y todos los informes técnicos, jurídicos, todo lo que quieran. Acá está. Entonces iba esa tranquilidad. Pero ayer pasaron... Por eso quería cerrar la frase, porque me parece que es un dato no menos que yo quiero destacar. Dos cosas que incluso están en uno de los diarios de hoy. Primero, con el interpelante, que tuve diferencias, tengo y tendré diferencias. Yo ayer le reconocié una cosa, que él dijo que había algo que no se discutía, que era la legalidad del proceso. Lo dijo hace un ratito acá. Lo dijo de vuelta, bueno. Entonces, ahí estamos en otro plano, que es el de me gusta o no me gusta. El de la subjetividad. Yo hubiera preferido esto... La oportunidad, decía. O la oportunidad. O prefiero esto y no esto. Está bien, es legítimo. Cada cual quiere una cosa o quiere otra. Si yo preguntara acá en cuatro de qué cuadro es ser mejor hincha, de repente tenemos cuatro respuestas diferentes. Y todas son legítimas. Pero no es la legalidad, dijo eso. Y después, otra aseveración que hizo el coordinador de la bancada del Frente Amplio, el diputado Cagliani, que dijo que, en verdad, el ministro estaba haciendo una buena administración del Ministerio de Defensa. Que eso no obstaba a que la interpelación fuera válida. Y es así. Fue admisible, claro. De hecho, no se le pide la reacción. Pero nadie desconoce que está haciendo una buena administración. Que no es una administración personal, que hay un equipo que yo ayer reconocí. Usted se imagina que es imposible. En mi experiencia en el Poder Ejecutivo es un año y medio. Y yo entré sin haber administrado nunca, desde el punto de vista público. Y le puedo decir hoy, un año y medio después, que no hay persona que pueda acaparar la administración y la gestión de una institución. Requiere un equipo, un subsecretario, un director, directores, funcionarios. Yo les decía una cosa muy clara. Mire, este Tribunal de Cuentas, que analizó el proceso, que dictaminó que era todo legal, es el mismo Tribunal de Cuentas que tenía el Frente Amplio. No, porque el Tribunal de Cuentas no cambió. Es el mismo, exactamente el mismo. Fíjate acá, no es que, ya, pero es el Tribunal de Cuentas de este gobierno, el que venía. Segundo, los mismos y las mismas funcionarios y nuestras técnicas, abogados, escribanos, todos que intervinieron en el proceso, son los mismos funcionarios de carrera que venían en el Ministerio de Defensa. Que demuestran una gran, en el Ministerio de Defensa y en la Fuerza, en este caso la Fuerza Aérea, pero también es otra fuerza, que demuestran una gran lealtad institucional. Operan profesionalmente, actúan profesionalmente, que es su tarea. Entonces, todos dicen, esto está bien, señalan esto, señalan lo otro. ¿Qué misterio puede haber? ¿Qué problema tengo yo de ir y mostrar? Nada. Una duda, porque con tanta información que circuló ayer, no lo tengo claro. ¿Ese informe del Tribunal de Cuentas es el que se aprueba en dos días, según lo que decía... No, se aprueba en un día. Se aprueba en un día. El dictamen es un día, es una sesión. El proceso... El estudio del estudio de la Conferencia. Eso fue más tiempo. Sí, más tiempo, pero no mucho. Porque es... Estaban todos los... Pero a ver, es más... Si bien Núñez no cuestionaba y reconocía que estaba aprobado por el Tribunal de Cuentas, sí decía que había ingresado y se había aprobado en 48 horas. Vamos a tener que elegir un andar y vel. Porque los uruguayos nos quejamos porque el Estado tarda. Y cuando anda rápido, nos quejamos porque anda rápido. ¿En dónde andamos? ¿En qué andar y vel andamos? Yo, si anda rápido y bien, me quedo con anda rápido y bien. O ves alquilo los análisis. Usted, es más serio el análisis, está un año y medio. No, 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 pero alquilo, como usted lo ponía arriba, de la mesa y decía, mire lo voluminoso que es. Sí, no, porque es toda la acción que hubo. Ahora, el análisis es un día. Llega un momento de estudio, miren los informes jurídicos, los transesiones, está todo claro. Yo quiero preguntarle una cosa, Ministro, porque usted defendía ayer la conveniencia, obviamente, de esta compra, a diferencia del planteo de Núñez y de la oposición. ¿Por qué? Lo dijo ayer, pero me gustaría consultarlo nuevamente. ¿Por qué ahora era conveniente y era una buena... O sea, está claro que el precio era una buena oferta, si lo comparamos con otras. El mejor. Usted ayer leía también, exacto, otras posibilidades. Sí, pero me gustaba porque decían, parece que 12 es menor que 50. No, no parece, es menor que 50. Parece que 12 es menor que 40. No, no parece, es menor que 40. Es todo. Matemática básica de jardinera o jardinera, jardín de infantes. Era ahora el momento para comprarlo, si no se perdía... No, claro, ¿por qué? Porque eso es un razonamiento que no inicié yo como Ministro. A mí me lo trasladó el Ministro Ballardi en la transición. El Ministro Ballardi me dijo, mire, o mirá porque nos conocemos hace 40 años. Mirá, Javier, esto era diciembre del 19. Mirá, Javier, estamos en un proceso de cambiar los Hércules y vamos a alquilar, porque un leasing es un alquiler, vamos a alquilar un avión, que era un avión más chico, mucho más chico. Y yo le dije, mirá, Ministro, mirá, Ministro, te pido una cosa, no tomes decisión porque te faltan dos meses este gobierno para cambiar y nos estás comprometiendo con una decisión que la vamos a heredar por 8 años. Porque el alquiler había que pagarlo por 8 años. Y terminaba ese alquiler valiendo el doble, el doble que dos compras ahora. Un avión se ha alquilado por el doble que dos compras ahora. Si usted le dice, mire, tiene dos posibilidades. Compra dos vasos por la mitad que alquila uno. ¿Cuál es el negocio? Y aparte, los dos vasos que alquila son más grandes. Cumple con las funciones y es lo que le recomienda los profesionales. ¿Cuál es la decisión? Y es obvio. ¿Necesitábamos dos cércules o uno alasado? Claro, ¿por qué se hace así? Porque los procesos de service, digamos, de inspecciones, hacen que hay momentos en que hay uno que está fuera del servicio porque le tienen que arreglar las hélices, hacer el service. Y usted tiene que tener el servicio de otro porque está para cumplir, entre otras cosas, su urgencia. Nosotros en la pandemia cumplimos varias. Un viernes me dijo el presidente de ACE y el ministro Salinas, Mirá, Javier, necesitamos, en medio del tema de los CTI, que se venía, que se anunciaba, que se saturnía. Hay que ir a buscar mañana, mañana era, hay que buscar mañana Córdoba, 260 ventiladores, que al final trajimos en dos o tres veces, que fuimos, creo. Mañana, los entregan a la hora de la tarde. Si usted tiene un avión y está en servicio, no puede hacerlo. ¿Qué ganamos con esto? Fueron esto, fueron laboratorios de PCR, fueron los ultrafreezer. Ahora, recién Núñez decía que eso se podía haber hecho de otra forma. Cierro un poquito de respuesta. Por eso que son dos. Porque si uno está en service, usted tiene que tener otro... Otro operativo. Claro, porque si no, usted lo tiene parcialmente. No hay avión todo el año, digamos. Exactamente. ¿Sólo se pudo hacer con estos aviones todo eso que está... No, porque acá surgió, aparte, una oportunidad. Y es que... Y fue lo que me alertó el comandante de la Fuerza Aérea. Me dijo, mire, ministro, surgió una oportunidad, una carta que está acá, en abril, creo que fue, del 20, me dijo, mire, surgió una oportunidad. España, ¿por qué criterio? Porque España, por una pauta de la Unión Europea, pasa a tecnología europea. Por eso pasa a Herbas. Y aparte son aviones de 180 millones de dólares, ¿no? Entonces, las pautas de Unión Europea le indican eso, entonces, desafecta a los Hércules. Hubo un país que se estuvo por comprar los 10. Yo no lo dije, yo no me lo pienso decir. Y al final España decidió que no fuera. Y surgió esta oportunidad y empezamos, porque eran excelentes. Era el mismo tipo de avión que tenemos nosotros. Y eso que implica que usted tiene una cadena logística que conoce, está usando el mismo modelo de avión, entonces tiene toda la parte de service, de repuesto, las tripulaciones, los mecánicos conocen la plataforma, entonces siguen de largo, ¿no? Entonces, era eso. Segundo, el que teníamos y excelente. Tanto es así que Argentina, yo mostraba ayer, la fábrica argentina de aviones, que es una fábrica estatal argentina, tiene buena industria en materia de defensa, declaró su presidenta, dijo, qué macana deberíamos haber comprado los Hércules españoles. Era lo que podíamos acceder y no lo hicimos, lo perdimos. Perú no Perú, lo hizo. Y Perú, acá tengo también, el gobierno español, el 1 de diciembre, en su boletín oficial, hace dos aprobaciones. Aprueba la venta de dos Hércules para Uruguay y aprueba, la venta de dos Hércules para Perú. El nuestro, los nuestros, 3 millones de euros más baratos que los de Perú. Ahí surgió, bueno, no sé, la rapidez de la gestión. El cuestionamiento fue que la oferta de Uruguay la hizo antes de que se hiciera el análisis técnico, la inspección técnica, ¿no? No es así. No es así. Yo lo puedo repetir, y ayer mostraba, después yo lo traje, le puedo leer la fecha, los nombres, leí las delegaciones, los oficiales que fueron, los técnicos que fueron, cuándo fueron, dónde estuvieron, cuántos días, y usted eso lo lee, usted me dice, por eso no quisiste, pero mira, acá está el papel, es este, eso es lo que sí te voy a dar. El argumento en ese sentido, lo que planteaba Núñez al respecto, es que la carta de Bustillo, en ese momento como embajador, cuando se en definitiva se cierra el acuerdo, es previo a todo esto que ocurrió después, los informes jurídicos y las informes y las inspecciones técnicas, de las cuales usted dio muchos detalles ayer, que el contrato se firma en diciembre. No tiene ni cabeza jurídicamente, vamos a la vida cotidiana, usted va a cambiar el auto. Sí, el mismo ejemplo puso Núñez. Cierra el acuerdo. Acordamos así, bueno, deme el auto, no, ¿cómo le doy el auto? Acordamos el precio, ahora vamos a ver los papeles, vamos a ver esto, yo traigo al mecánico, después yo se firmo un contrato, y usted no firmó el contrato, no puede agarrar el auto. Y antes de firmar el contrato, eso se llama perfeccionamiento del contrato. ¿Por qué? Porque aparte acá hay otro elemento, pero yo le explico, no lo entiende, la no entendedera yo no lo puedo resolver. Esta no es una venta de dos, es una venta de tres, y ustedes van a decir, opa, ¿ahí ese dato? Porque los aviones son Hércules, es tecnología americana. Toda la tecnología de defensa americana, por una disposición de Estados Unidos, del año del agujero del mate, si a Estados Unidos le da un camión, un tanque o un avión, si lo di hace 40 años, 40 años le estoy diciendo, 40 años, y usted ahora lo quiere transferir, le tiene que pedir permiso a Estados Unidos. Y después le dejaron todo el ejército No puede transferirlo si Estados Unidos no lo autoriza. ¿Perdón? No, no, hacen esas leyes, por ejemplo, pero después le dejaron... Le dejaron helicópteros. Le dejaron un arsenal de primera a los talibanes. Entonces, claro, usted no lo puede hacer. Entonces, el Hércules, como es tecnología, nos hablamos con España, y está todo bien, pero... Tenga, probarlo a Estados Unidos. Y Estados Unidos, perdón, el 13 de octubre, o el no sé qué, 20, no sé por ahí, en octubre, el departamento de Estado autoriza. Entonces, una vez que está autorizado, es que podemos empezar el proceso de inspecciones técnicas. Por eso las inspecciones técnicas y todo el proceso posterior fue después que sabíamos que por lo menos teníamos al tercero en discordia, que autorizaba la venta. Porque podemos ponerlo de acuerdo, no en el precio, podemos ponerlo de acuerdo en el color de la pintura, pero si el otro decía no se vende, ya opinela. ¿Y Uruguay siguió buscando ofertas después de eso? Porque ese era otro de los puntos que señalaban... Otro garrafal error jurídico. Pero hay que leer. Si no se estudia, es imposible. Esto se amparó en una excepción del artículo 33 del TOCAF. No es una licitación. Las licitaciones requieren pliegos de condiciones. Tienen un procedimiento que el TOCAF ordena perfectamente. Esto se hizo por una excepción que se llama compra secreta. No es que sea secreto porque nadie tiene que saberlo. Es secreto por el material militar y de seguridad. La tecnología se guarda en secreto. Porque usted no le brindaría a los terroristas o a una banda de narcotraficantes el tipo de armamento que tiene la policía. Es un tema básico que todos los países cuidan. Lo que es para seguridad y defensa no se pone a publicidad para que eventual... Países que tienen conflicto, no es el caso nuestro, pero tenemos peligros de otra forma. No se enteren cuál es la tecnología que usted utiliza. Pero no es secreto el contrato. Es más, yo los invité personalmente a que fueran a ver el contrato al ministerio y no quisieron ir. Le dije, miren, a pesar que el contrato tiene una cláusula de confidencialidad, yo considero que para un legislador no es confidencial. No se puede volantear porque hay una cláusula que nos compromete estado a estado. Pero vengan porque yo no tengo nada para ocultar. Se sientan, tienen un despacho y leen todo lo que quieran. Pero aparte está en el tribunal de cuentas el contrato. Ahora, ayer este no eludió clavar varias estocadas políticas que tuvieron mucha repercusión en las redes. Una de ellas fue la de los cabezudos en la cual puso el tweet con que los hércules anteriores en el anterior gobierno se usaron para llevar cabezudos a Chile y lo comparó con los respiradores o los ultrafreezers que trajeron esto. ¿Y la verdad? Sí, pero también le señaló el diputado Varela que lo de los cabezudos también fue parte de una misión cultural. Está todo bien. ¿Mentí? No, se llevaron los cabezudos como parte de un evento cultural importante. Para la vacuna, respiradores, jeringas, trasladamos la botella PCR. Entonces digo, a mí me criticaron, me llenaron la cara de dedo. También se hicieron vuelos me llenaron la cara de dedo por traer ultrafreezers. Yo dije, mire, la tercera dosis que tienen ustedes, ustedes, que seguramente tengan la tercera dosis, se guardaron un ultrafreezer que trajo el Hércules. Ahora a mí en febrero me llenaron la cara de dedo por haber traído los ultrafreezers. Entonces yo dije, resulta que es pecado mortal haber traído ultrafreezer para guardar las vacunas de los uruguayos en la lucha contra la pandemia. Es pecado. Usted no puede haber hecho. Ahora se trae un cabezudo y eso es una materia cultural. Vamos arriba con el rasta. Bueno, pero Núñez recién decía que... Está todo bien. No era solo el cabezudo, eso voy. Era una misión cultural. Está todo bien. Pero entonces vale criticar los ultrafreezers Bueno, entonces... Núñez recién decía que ellos no criticaban los ultrafreezers. Ah, no. Eso decía recién. Ah, no, pero... Que ellos no pusieron en cuestionamiento que trajeron un ultrafreezer. No, pero usted es testigo, me llenaron la cara de dedo, me hicieron pedidos de informe. ¿Cómo que no? No se puede negar la realidad. El tema de desarmar las fuerzas armadas... Pero me preguntaban cuánto había costado por qué esto, por qué no se había llevado en un ferry. Y yo qué sé. Pero usted se acuerda. Sí, lo que dijo recién que ellos no estaban en desacuerdo con los ultrafreezers. Estuvieron siempre presentes y él dijo después que el tema de fondo no eran los ultrafreezers. A mí me hubiera preocupado que usted no lo hubiera dicho, pero mire, diputado, lo que usted dijo no es verdad. Lo que yo le digo es que del otro lado... Me llenaron la cara de dedo. Y sabe una cosa y estoy convencido. Si hubiera que traerlos de vuelta, los traigo de vuelta. Porque nosotros ponemos la defensa y pusimos toda la tecnología que no es muy moderna, que no es muy vasta, que no es muy grande. La pusimos al servicio de los saludos uruguayos. Si la tengo de vuelta lo voy a hacer de vuelta al servicio de los uruguayos. Pero a mí me criticaron... Pero yo lo puse como ejemplo. Dije, me están criticando porque traje respiradores para el CTI. Ah, resulta que se puede traer al rasta y no se puede traer los respiradores para el CTI. Pero es una cosa increíble. El rasta era el hombre del cabezudo. Sí, porque aparte decía soy al rasta, me voy en el árbol. Pero mire que está en internet. No, lo mostramos el tuit. Está en internet, no inventé nada. Pero entonces yo digo, a ver, seamos coherentes, no tengamos doble discurso, pero aparte tengamos honestidad intelectual, yo creo que si al uruguayo a ustedes les preguntan qué es mejor que el Ministerio de Defensa traiga respiradores para el CTI o al rasta le van a decir, mire, no sé si hay lugar para el rasta para los respiradores, tráigamelo. Más allá del rasta y los respiradores, brevísimo porque tenemos que cerrar. Lo de que el Partido Comunista quiere desarmar las fuerzas armadas, ¿por qué? Porque tenemos... Yo para ayer no es que sea una afirmación al aire, yo lo leí, leí declaraciones de Gustavo Núñez y leí un documento del Congreso del Partido Comunista del año 2017, antes de ayer, donde dicen claramente nuestra visión de las fuerzas armadas no son estas fuerzas armadas, estas tienen vestigios fascistas, lo que hay que tener son otras fuerzas armadas sin códigos militares y hay que democratizar el uso de las armas. No es lo mismo que desarmarlas. Bueno, si usted dice lo que hay que hacer es armar al pueblo y cuando hablamos de amortizar las fuerzas armadas, pues yo dije no es los Hércules, es que es una excusa que ahora resulta que tan barba, ya me doy cuenta que ahora resulta que después de lo de ayer los Hércules hay que traer más. Son los Hércules, si hubieran sido tres barcos, si hubieran sido dos camiones, eran dos camiones. Fue una excusa el motivo de la interpelación. Obvio, pero obvio, porque lo que hay es querer separar la acción que tiene el Ministerio de Defensa y las fuerzas de las tareas que estamos haciendo. Es más, por más, Paula, esa cara de preocupación que pongas, por más que digas eso, hay un documento que dice las fuerzas armadas lo único que tienen que hacer es preocuparse de cuidar el territorio y es una concepción política que nosotros no compartimos. Entonces, cuando las fuerzas armadas tienen cercanía, cuando las fuerzas armadas actúan en primera línea en defensa de la pandemia, cuando actúan en coordinación con el Mides, cuidando a Uruguay, yo dicen ahí no, porque son concepciones diferentes, legítimas, yo no las comparto y no las comparto y en el plano de las ideas me opongo a ellas. ¿Y qué responde usted cuando dice que se está llevando adelante un proceso de desinversión por parte del actual gobierno en el Ministerio de Defensa? Y eso lo dijeron después del estado calamitoso que nos dejaron barcos de 60 años, después que nos dejaron 30% de los barcos, ¿sabe cuál es el barco de la Armada Nacional que está, el único barco que está en condición óptima? La del Miranda, el único. Pero vamos a dejarnos de mí. ¿Cómo va a decir? Destrozaron. ¿Usted se acuerda? Paula, ¿tú te acordás cuando un expresidente de la República dijo que los soldados eran carnes con hoja y uniforme? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Y a ti no te parece que eso no es un agravio monumental? Bueno, él pide disculpas, claro que me parece que es un agravio. pero acá cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo le dije a la institución de derechos humanos. ¿Pero por qué me lo preguntaba? Porque recién ponías unas caras de sorpresa y yo te decía lo que digo, lo digo fundamentado. Pero no son caras de sorpresa, simplemente quiero saber por qué. Bueno, pero esto se me pareció a mí. Pero lo que yo creo es que hay que documentar, si yo fui documentado, yo actúo científicamente, no tiro, cuando traigo, traigo documentos. Dije, mire, ¿quiere informes jurídicos? Acá están los informes jurídicos. ¿Quiere informes técnicos? Acá tiene informes técnicos. ¿Quiere saber quién viajó? Acá están los que viajó. ¿Quiere saber cómo son? Acá están los sofáras, todo. Pero lo otro son opiniones. ¿Está? Y yo creo que entre una opinión y un documento, prefiero el documento. Lo saco un poquito de tema. Sí, me imagino. Y le pido rápido porque se nos fue el tiempo. En una locución que hizo a esos oficiales jóvenes, el historiador Gerardo Caetano le despidió a los oficiales jóvenes del ejército que no carguen con las mochilas de quienes practicaron el terrorismo de Estado. En ese proceso que ha iniciado el comandante en jefe Fregosi de readecuar la currícula del ejército, usted también se dirigió a los oficiales jóvenes en la primera sesión. Como yo también me dirigí, estuve ahí y lo escuché a usted decir una frase muy parecida. Usted le dijo no carguen con la mochila de los años pasados. Como no había prensa, no trascendió. Pero ahora se armó un gran escándalo con lo dijo Caetano. Usted lo había dicho antes, le pidió que no carguen con esa mochila. Claro. Y yo creo que estamos haciendo, está haciendo el ejército. No voy a cargar con ponerme un mérito que no hay. Yo lo que hago es respaldar esta actividad que está llevando la iniciativa de comando del ejército que es histórica. Por primera vez desde que yo recuerde y todos somos más o menos de la misma generación, por lo menos tú y yo, además somos mucho más jóvenes, pero es la primera vez que se está haciendo un análisis con amplitud, con apertura, con integralidad sobre un proceso muy doloroso del Uruguay. Donde obviamente se dicen cosas duras. Porque el proceso fue muy doloroso. Ahora, yo soy de los que creo que hay que, entre comillas, provocar este debate porque eso es una acción que apela a la unidad, que va a sanar, que es pacificadora, que genera, ¿cómo le puedo decir? Opiniones fuertes, sí, se lo voy a decir yo. Yo ahora cuando me vaya acá abro el tuit y tengo algún saludo. pero cuando uno está convencido del camino que recorre y lo bueno que es el camino, uno tiene que dejar de lado ese tipo de cosas. Yo a esta altura partido tengo escama, no piel. Y estoy convencido del camino que estamos recorriendo y este camino que está recorriendo el ejército que es histórico, va a terminar o va a, no va a terminar, va a colaborar o está colaborando con la unidad y con la paz de los uruguayos. Entonces usted dijo lo mismo, la carta del coronel Ferro que está preso no le habrá parecido muy acertada. Con críticas a Caetano. Sí, pero a ver, yo no puedo meterme en episodio puntual porque tengo entonces que calificar cada cosa que surge después de este episodio, por este mismo episodio, a mí me han criticado mucho y decían, no, ¿cómo hace esto y cómo va el otro y cómo viene? Está todo bien, es parte de las opiniones democráticas, plurales, lo que a mí importa es lo que se está haciendo, lo que se está haciendo es muy valioso en términos de paz y de unidad de los uruguayos. Ministro Javier García, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, a ustedes. Buenas jornadas, que pasen bien. Amigos, vamos a actualizar los datos y el pronóstico del tiempo, por favor.